¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú estás consciente de la pasión que se despertó de Survivor? ¿Estás consciente de los mensajes en donde te veíamos actuar y decíamos, ¿por qué eres así? ¿Qué pasó? ¿Se tragó una telenovela? ¿Tú sabes todo lo que generaste aquí en México? Estoy asustada. ¿Sabes la cantidad de amenazas de muerte que tengo cuando recibí mi celular? No, no, no. Ha sido una locura. Acosaron a mi familia, a mis amigos, o sea, los han estado investigando además en redes sociales. Y bueno, pues qué padre que hayamos logrado también pasar la pantalla de esa manera. La Survivor es una experiencia tan complicada de explicar, tan difícil, que nos revuelve la cabeza, las emociones. Entonces, si la gente en sus hogares ha podido apasionarse también de esa manera, es porque ha visto que estamos dejando sangre, sudor y lágrimas en la cancha, en el campamento. Y pues bueno, obviamente la convivencia humana a veces es complicada y esto también es un juego muy mental. Oye, a ver, yo sé perfecto cómo fue esa convivencia dentro de los campamentos, dentro de la competencia y demás. Yo te lo tengo que preguntar porque voy a ser la voz del público y de la audiencia en este caso. ¿Eres un personaje, Alejandra, o realmente estabas siendo tú dentro de Survivor? A ver, este, voy a tener que ser súper cuidadosa ahora sí. Estoy bien confundida, Capito. Mira, yo lo que creo es, te ponen en una situación de estrés extremo, donde tu cuerpo está en hambre, entonces eso te causa mucha ansiedad, te causa que no controles ya realmente tus pensamientos de la misma forma que lo harías en circunstancias normales. Y eso yo creo que todas las personas que han salido lo han podido decir, ¿no? Te vuelves obsesivo con la comida o no eres tan rápido mentalmente. No estoy diciendo que te enloquezcas, estoy diciendo simplemente que no funcionas de una manera normal. Y Survivor, si lo vemos también desde otro punto de vista, es como un parque de diversiones para los adultos. Sí, pero, Ale, Ale, la pregunta, nos queda un minuto nada más al aire, pero la pregunta es directa. ¿Es Alejandra, o sea, la que vemos en pantalla o es un personaje? Es lo que mucha gente se pregunta, porque si eriste mucha gente dentro del show y fuera también la audiencia, la verdad, te odia. Dinos, por favor. Sí, claro. Dinos, ¿eres tú, es Alejandra o un personaje? Por supuesto, yo, por supuesto, a ver, perdóname, pero Alejandra, yo no llevo a Artemis a los restaurantes para casarme comida, Alejandra no duerme en una tabla, claro, por supuesto que eso forma parte de otra personalidad, que tiene cosas de Alejandra, sí, porque para saber, las buenas mentiras están construidas también de una base real, pero no, por supuesto que no, ¿en qué momento? Ok, tenemos que hablar de ese, de las actitudes entonces de dicho personaje cuando vengas a este foro, va a ser muy divertido, muy interesante, por lo pronto me gustaría invitarte a ti y a toda la raza, que no se pierdan la gran final en vivo el domingo a las ocho, mucha atención, porque a través de la TV Azteca en vivo, para que la vayan descargando, podrán emitir su voto y decidir quién será el ganador de Survivor México 2021. Me encanta esa dinámica, pero mucho. Sí, pero muchas, acá te esperamos, Alejandra. Te esperamos, Alejandra, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahorita discutimos eso, aquí entre nosotros y ustedes también en nuestras redes sociales, ustedes van a decir quién va a ser el ganador de Survivor. ¡Julio! ¡Cincia! Continuamos con más de aquí en Venga la Alegría.